¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos nuevamente a mis actividades favoritas de la Let's Play Persona 5. Quiero probar una cosa. Quiero conectarme a la red. Lo hice para conseguir la ropa. Pero quiero ver los efectos in-game. ¡La última vez! ¡Estamos avanzando en la vida del estudiante! Y hoy vamos a tener más... ¡Oh! ¿Puedes grabar en la red? ¡Ah! ¡Curioso! ¡Un save en la nube! ¡Curioso! ¡Vale! Quiero ver... Lo primero que me acuerdo que puedo ver es lo de la Velvet Room. Pero supuestamente se pueden ver cosas en la red. No voy a echarle... ¡No me... ¡No! Esas son las quests. Solo tengo la de... la del gamer ese, ¿verdad? ¡Ah, sí! Y la de las deulas, ¿vale? Desde aquí no me parece que pueda haber mucho. Vale, vamos a ir realmente a la Velvet Room. Vel-ve- gamers. Х-heh- keh. Sigo enfermo. Obviamente... he grabado esta mañana, estaba malito. Se me nota la voz. Hey, instante! He escuchado un poco del video y se me nota en la voz. Ah, pero estoy bien. Mañana trabajar por eso. Será curioso. Ahí está, Network. Los logs de actividad. Robos en el... 4 del 10, nada. Confidence. Iwai, Chihaya, Oya, Suishiro Nishima. Lo que hace la gente. Delilab. Lo que hace la gente. Dormir, jugar juegos, hacer herramientas, hacer café, trabajar en Crossroad. Nivel promedio de la gente en este día de juego es el 43. Eso es interesante. Yo soy el nivel 43, lo cual quiere decir que no estoy overleveled. Que no estoy overleveled. Estoy en el nivel promedio de la gente. Vale, quiero ver que era lo de... ¡Escuadlo! A una mundo que es más allá de este. ¡Escuadlo! 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 No pongo que sea malo, si no me olvido. No te hayan dado ya. No hay ya. lo que salga nosotros quedemos los dos o algo así vale no aquí puedes ver lo que hacía la gente es curioso pero no va conmigo eso soy giro y guay nada porque nada porque puedo pasar tiempo con chihaya vamos a hacerlo cuando chihaya no esté disponible esconderé con igual creo que lo mencione que cuando no tenga nada que hacer por las noches será cuando cuando es lo que el otro social link oh ahora vamos atrás de la verificación no va a aumentar el vínculo ni nada salen con chihaya puede invitar la book town está un poco lejos pero vamos allá bueno wow wow los tiendos de las tiendas de libros usados son muy bajos hay muchas aquí cuál sería una buena referencia cuál sería una buena referencia sí por los de negocios ajá el how to para de algunas personas para tener éxito bueno no pero no sí claro bueno la audiencia es un secreto ...Y terminas no ayudándote a ti mismo. De modo que quiero aprender las ideas de Nesos, y ser capaz de expresarlos para ayudar a mis clientes. ...¿Qué pasa? ¿Esa librería dice Estudio del Destino? ¿Pero una tienda específica para la lectura de fortuna? Llegamos a verla. Tengo algo para Chihaya. ¡No le voy a dar eso, Chihaya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No seas pesada! ¡Solo quedan dos malditas peticiones y las haremos a la... que haya el cambio de corazón! ¡Ahora todos! Bueno... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué haces? ¿Qué son tus pensamientos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahora todos los días! ...que tengo casi acabados... ...Yusuke no lo voy a poder hacer... ...de modo que ahí siempre quedará Futaba... ...yusuke hasta que no tenga proficencia... ...como poco un nivel más... ...as haber estado el 5... ...con suerte será solo el 4... ...quiero hacer la prueba clínica... ...y quiero comer comida basura... ...pero esto puede que afecte a los resultados... ...ah, bueno, hagamos la prueba... ...mi vínculo no se va a volver más fuerte... ...y conmigo. ¡Esto es el mejor tipo de comida para mezclar! ¡No solo puedes ingerirlo, a la vez que el resto de la comida! También puedes ver... ...la reacción al calor. ¡No! ¡No me cuento! ¡No te 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 cuento! ¡Hey! Vamos a ir a casa. ¡Ah! ¡Estás de vuelta! Nada, desafortunadamente. Padre sigue indispuesto. ¿Cómo van las cosas contigo, Haru? ¿Ha ocurrido algo en los medios? Espero que no hayan sido horribles contigo. Gracias. Sin duda alguna va a decir muchas cosas de mi padre, pero yo estoy determinada a seguir adelante. A la sociedad no le importa por lo que puedas estar pasando, mientras sea suficiente para matar su perpetuo aburrimiento. No hay nada que pueda hacer conmigo. Sin un camino. No hay nada que pueda hacer conmigo. No hay nada que pueda hacer conmigo. No hay nada que pueda hacer conmigo. Y todo lo que dicen sobre padre es cierto. Pero es importante recordar que hay alguien más en las sombras detrás de los ataques mentales. Para eso, salvara la ventana de las sombras detrás de sus itineras, eso encontrará los heridos. Ev�hua a la luz de Trujillo, Quería que no de la cual que podremos hacer conmigo, usted sabe un poco de clic en la contaminación... Y desde el paso atrás de ti. No- ¡Hey! ¡Hifumi, Hifumi, Hifumi, Hifumi! Ok, ya hice ese chiste en otra ocasión. No sé si lo hice ayer o se lo he hecho esta mañana, pero el chiste de Hifumi ya lo he hecho. Creo que mis sentidos están más agudizados en los días de lluvia. El sonido de las gotas de lluvia me ayuda a concentrarme. Lo siento, no estoy de humor para una partida ahora. No puedo enseñarte Shoki ahora mismo, o mejor dicho, de ahora en adelante. Estoy en Hakemato ahora mismo. Mi única opción es conceder, pero no parece que pueda rendirme. No estoy seguro de cuál será mi siguiente movimiento luego de este Hakemate. Hifumi parece preocupada. Si mi conocimiento fuera... ¡Oh! ¡¡Otro social link bloqueado! Bueno, mierda. Ahí está parado otra vez. ¡Ok! Eso es desafortunado. ¡Pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora mismo! Aunque, bueno, tengo intérprete al cuadro. Seguramente llegará el arma. Creo que la está aquí me va a quedar más colgados por eficiencia. ¡Tú otra vez! ¡Ese modelo de pistola modificado debería ser un arma poderosa para usar en los palacios! ¡Preguntemosle! ¡Que no cunda el pánico, pregúntale! ¡Debería poder preguntarlo con mi actual nivel de valor! ¿Para qué has venido aquí? ¡Esto es lo único que puedo vender, creo! ¡Esto es lo único que puedo vender, creo! ¡Esto es lo único que puedo vender! ¡Esto es lo único que puedo vender! ¡Esto es lo único que puedo vender! ¡Hueréis, ¿verdad?! ¡Hey! ¿Quién eres? ¿A tu edad? Bueno, supongo que tienes el corazón de un entusiasta. Eres un becho raro, niño. Espera un minuto. Sí, esto va a funcionar. ¡Hey! Puedo concederte ese deseo tuyo. Pero mejor tener el dinero. Estas cosas valen cientos de miles de yen por unidad. Algunas veces llegan a los millones, dependiendo de cómo me apetezca. No estoy seguro de que me sigo. Mira, no soy un tío malo. Sé que puedo comprometerme tanto tiempo a tiempo. Por ejemplo... Tú me ayudas con mis negocios. Traficar bienes, destruir pruebas... Y como recompensa, te presentaré el menú especial. Con buenos precios para un perro como tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No está mal, ¿eh? ¿Cuál es tu meta aquí? Eso es en una base de necesidad de saber, y tú no necesitas saberlo. Tengo que luchar contra el mal con el mal. Tengo que tratar con el mal. Tengo un peón de mi propio. No hablas con nadie sobre esto. ¿Lo entiendes? Solo sigo mis órdenes. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Vas a tomar mi acuerdo o no? ¿Vas a tomar mi acuerdo? 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 No, no. Ahora, estoy en este menú especial para ti. Debes ser agradecido. ¡Debes ser agradecido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Parece que tenías réplicas de modelos en tu posesión, también. El detalle está por encima de lo que podría considerarse un hobby. Estoy seguro que algunas personas creyeron que estas pistolas eran reales. Me dirás como las conseguiste, ¿verdad? ¡Escúpelo! ¡Oh! ¡Tú eres yo! ¡Tú has adquirido una nueva vaga! No puedo hacer las paces con lo del flashback. Me mata. Preferiría que solo estuviera ahí. Con la nación de la persona de Hanged Man, he obtenido las ventas de bendición que llevarán a la libertad y al nuevo poder. ¡Lepindu! Startup Customization allows you to customize guns to improve their performance. ¡Bien! Oh, sí. Cuando no tengo negocios en marcha, te voy a pedir que hagas varias miscelanas. ¡Suscríbete al encargo! Hay mucho que puedes hacer aquí. Debe ser emocionante por un entusiasta como tú, ¿eh? ¡Muy bien, suficiente por hoy! ¡Venga, lárgate de aquí! Un Bamboo Dust ¡Hey! 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 Los libros abrieron una página. Aquellos que se ponieron a la revolución eran ejecutados. Sin embargo, los revolucionarios también... ...eran considerados despotas y ejecutados por el público. Más de 2.900 personas fueron ejecutadas tras el curso de la revolución. El hecho de que hubiese tantas ejecuciones era posible debido a una invención específica. ¡Jagan-kun! ¡Mira esto! ¡Ah, porque a mí estoy enfermo! ¿Qué es esto? ¡Esto es! ¡Correcto! Por cierto, el nombre de Guillotina viene del Joseph Ignatis Guillotín, el doctor que propuso la idea. Puede que parezca cruel. ¡Pero daba una muerte rápida e indolora independientemente del estado social. ¡Salvo cuando la Guillotina se atascaba y no terminaba de cortar! Y entonces la persona moría en agonizante sufrimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, viejo! ¿Dónde está el mundo? ¡Dúrecis un alto hazle! Así que no tuję conmigo. ¡No es el Death of the Lord! ¡No tengo nada más! ¡R collage de luchas! ¡No tengo nada más! ¡No puedo trabajar! ¿Por qué es lo que tienes que cerrarme? ¡Espanita! ¡Que soyos! ¡Espanita! ¡Pero que me saliera! ¡Espanita! ¡Todos has de ser bien! ¡Espanita! ¡Que empresa ven a casa! Pasa tu casa... ¡Pero lo siento, Makoto, yo estoy! Ahorita, del resultado de esa idea. Dime que quiera hacer Facebook. Nombre, aparente. Tengo peticiones, si yo siento... Porque creo que una de las leyes extraordinarias. Cierre de Cthulhu. 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 No, 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 no. Gracias. El nombre de Eiko, su casa, me ha estado amendando un montón de mensajes de texto últimamente. Sus días y noches están invertidos debido a su trabajo, de modo que a veces me envía mensajes de buenos días tarde en la noche. ¿Eiko sabe de esto? No estoy segura. Sin duda se lo diría a Eiko si me pidiera una cita. Pero por ahora las cosas son bastante normales. ¿Crees que su relación podría ser seria? ¿Crees que lo único que quería de Eiko era su dinero? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Sí! Parece que... Parece que... Parece que estoy siniestro. ¡No está bien! ¡Damid, esto está siendo demasiado cercano a la realidad ahora mismo! Mi padre estaba... ...yendo por una banda muy notoria... Cuando... ...lo mataron, ¿verdad? ¿Que? En su investigación... ...le atropelló un camión. El impacto lo mató inmediatamente. ¿De acuerdo? Es un accidente. En principio, creía que era un accidente, pero en el funeral escuché al supervisor de mi padre hablando con mi hermana. Estaba diciendo que nuestro padre seguramente había sido asesinado. ¿No? Es un accidente. ¿De acuerdo? Es un accidente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No lo sé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, por lo visto, encontraron drogas en su flujo sanguíneo. De todos modos, ese grupo ha sido arrastrado hasta las sombras gracias a la operación de limpieza de Shinchuku. No estoy seguro de... No estoy seguro de si eso hubiese ocurrido, de no haber sido por el incidente con mi padre. ¿Ha sido duro sin él? Lo fue. Quería continuar su trabajo, pero no había nada que pudiera hacer. Y ese es el motivo por el cual mi hermana se convirtió en fiscal para empezar. No podía soportar ver como el mal prevalecía sobre la justicia. Esa pasión sin duda vino de nuestro padre. Nuestra madre falleció muchos años antes, de modo que cuando padre murió tuvimos que sobrevivir por nuestra cuenta. La responsabilidad, la presión de todo eso, recayó en mi hermana. Debido a eso, no puede evitar, pero... Pero hablar más de nuestro padre a veces. Ella dice que la muerte no es distinta a la rendición. Pero yo aún le admiro. No podía sentirse solo. No podía sentirse solo. Debido a la cantidad de tiempo que él pasaba en el trabajo. Pero verle perseguir caso tras caso de manera incansable, no era nada más que increíble. No, no. No tenía ni idea que era el de la misma, pero... Pero no tenía nada más que no tenía nada más que contar. No tenía nada más que nada, pero era una raíz. Bueno, tengo que dejar de seguir mi hermana en el trabajo... Pero no tenía nada más que lo he conocido... Pero no tenía nada más que había imaginado. ¿No tenía ni idea de que querías que te averías que las cosas te Щuma era una persona antes en esa atención. Yo creo que algún tipo de entrega se haría de un hombre, a ella. ¿Vas le daba de la misma, a ella? ¿Vas le daba de la misma persona? Sí. No, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hmm... Ah, lo veo. Si, ahora tienes razón. Aún puedo cambiar el camino, yendo hacia adelante. Para ser sincera, he estado determinada en seguir el camino que mi hermana me había elegido por mí. Luego de la muerte de mi padre, quería aligerar la carga que ella tenía tanto como pudiese. Oh, oh, se suponía que teníamos que hablar de Eiko. Perdón por salirme de este mal. No te disculpes, no te disculpes. En realidad... ¿Sabes? Jamás he hablado con nadie sobre mi padre. Es un recuerdo muy doloroso. Pero me siento cómoda hablando de eso contigo. Y además de eso, creo que entiendo mi vida un poco mejor ahora. Muchas gracias. Gracias. No las merezco. Un placer ser de utilidad. Puedes sentir un fuerte vínculo de confianza con Makoto. Haz la intención de hacer, es decir, creo que es necesario hacer lo que más o menos esting Yes. Imaginemos. No, por obtengamos nuestra dijera, poco焦 EsosДos en nombre. No te están invertidos. ¿Por qué? Entonces... ¿Puedo hacer que te muestre los Null aunque no sepas las debilidades del enemigo? Eso sí que sería muy cheto. Si ves a una persona nueva y sabes a lo que es Null absorbe y todo eso, eso es muy conveniente. No creo que sea eso. Creo que será que una vez descubres que es Null, cuando hagas el Highlight te aparecerá el Null del mismo modo que te aparece el Wig. Oh, Seiko presumiendo otra vez. Creo que a lo mejor... ...no iré a la universidad y me casaré con su casa en su lugar. Supongo que está eligiendo como quiere vivir también. Mientras esté segura de lo que será feliz. Otro mensaje... ¿Ah? ¿Vas en serio con Yagan-kun? ¿Quieres tener una doble boda? Estoy gana si eres... ¡No, no, no! ¡Qué carajos! ¡No, no, no! ¡Una mierda! ¡ies! No, no, no! No, 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 no... No, no! ¡No, no, no! Estoy jugando si eres. No puedo pensar en el matrimonio de este punto de mi vida. Me hace mucha gracia como estás... Tocando el móvil, respondiendo mensajes sin mirar el puto teléfono, Makoto. Por cierto, ¿puedo seguir pretendiendo ser mi novio un tiempo más? Por supuesto. Ese es el mejor método que tengo para ver cómo le va a Eko y a su casa. De todos modos, gracias por escucharme hoy. Tal vez saber si algo urgente ocurre. ¡Uff! ¡No ha sido doloroso de digerir! Bastante admirable todo lo que ha ocurrido con el padre Makoto. ¡Ah! Y... ¡Ah! A ver, tira dos veces. Vamos... ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! ¡¡¿Esto tienes que comenzar a meterlo, pero en un lado! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a meter el precio. ¡¿Que se va a電ar el otro tiempo? ¡Vamos a meterlo! Y que, ¡c Cher! No se puede que de nuevo se muestran a un nuevo juego. ¡Pero hay que meterlo! Por lo que es un chico que tiene... Oh, ¿es que te he visto? ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero que te he visto por acá! ¡No, no! ¡Pero que te he visto! ¡Que no te voy a dar nada! ¡Oh! ¡Pero ya! ¡Para que me ayude! ¡Para que te lo muestre! ¡Para que te voy a hacer! ¡Para que te queden en las recetas de lo que me ocurrió! ¡Para que te queden en las escuelas de la próxima vez! ¡Para que te queden en las escuelas de la historia! ¿Esto debería de hacer? ¿Qué otra vez debería de hacer? ¡Vamos, y no te voy a descargar todo el mundo! Hmm... No sé si esto es completamente honesta contigo. Pero... ... lo he decidido. Voy a contártelo todo sobre Fukurai-san. Y también el auténtico motivo por el cual decidí irme de mi aldea. ¡Ay! Ya te he contado que vengo de una pequeña aldea tradicional en medio de las montañas, ¿verdad? Bueno, cuando era joven, predije que iba a haber un terremoto. No sé si esto es. No sé si esto es. Pero cuando seguía prediciendo desastres, me lo culpaban todo. Decían que estaba maldita, que era un monstruo. De modo que me encerré. La gente aun vendría a arrojar piedras a mis ventanas por eso. Las cosas fueron así durante un tiempo, hasta que un día una multitud enfurecida vino y quemó mi casa. ¡HOLO! ¡ depends! ¿Se puede cambiar el que quería ver a la mente una vez fuera de mi aprendizaje? ¿Ahora? ¡Bueno! Pues quedé atrás ¡ система de la belleza! Hey! Totalmente lo dejo. Hola, sos Karbi. Bueno, no me has hecho el problema de nada. No, 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 no. Que podría ser más que el monstruo que la gente veía en mí. Me eché a llorar en ese momento. En lo fondo de mí, sabía que las piedras sagradas no tenían ningún tipo de poder. Pero creía que podría salvar a la gente, aunque fuera un monstruo. O quizás porque era un monstruo. De modo que la verdad es que... ...Eso es la única que me da. Tengo que darme una buena idea. Pero no me parece que no me hagas nada. No... 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 No. No. ¿Qué? Debe... 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 ¿Pero...? ¿Y, qué? O... ¡Pero! He hecho mi mente. Muchas gracias. Esa es de la que no me lo asesinó. ¿Qué? 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 Listo. Si... Listo. Solo mencionar que las piedras sagradas no tienen poder no convencer a la gente. La ADP tiene lo que llama seminarios para los creyentes, pero en realidad es solo lavados de cerebro. ¿No es por eso que todo el mundo cree que será infeliz sin una piedra sagrada? Sinceramente, no tengo forma de persuadirlas ahí, aunque sea la dama del alivio. ¿Quién diablos es el director? Dejame que piense de esto un poco más. Hablaremos de esto en la próxima vez. Seguramente para la próxima tendrá que ir a Mementos. ¿Ocurrirá algo malo? ¿Me dirá el nombre del tío Mementos luego de arreglar eso? Hey, gracias, ladrón fantasma. Lo típico que está ocurriendo. Si los ladrones fantasmas lo van a hacer, no debería ser un problema. No obstante, ¿quiénes son? Si me encontrase con ellos, sería amor a primera vista. ¿Qué están esperando? ¡Dados prisa y hacedlos ya! Los héroes tienen la obligación de rescatar a los débiles. En los últimos días, ¿quién es? Hay un problema, y es que uno no se pone a sí mismo la etiqueta de héroe. No puedo subirlo, pero no puedo subirlo. Ahora está al máximo. Yosuke no puedo subirlo. Eso es lo que os digo, ahora mismo no hay ningún social link disponible. Pero lo que puedo hacer por ejemplo... ¿Qué podemos hacer? Tengo el dinero. Tengo el dinero de sobra. Aquí vamos.